Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al DrupalCAM 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de Hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico para que puedas aprender más. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. DrupalCAM Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. No olviden visitar los stands de nuestros patrocinadores y recuerden visitar nuestro sitio web www.drupalcamp.cr www.drupalcamp.com.ar Me presento. Mi nombre es Víctor Polanco. Soy desarrollador Drupal. Me especializo principalmente en backend. Y el día de hoy les voy a hablar un poco de DDEV como herramienta para crear entornos locales y como herramienta para gestionar todo el tipo de contenerización de proyectos. Comenzando con un poco de la historia de DDEV. DDEV se basó en la idea de tener los proyectos de forma aislada. Inicialmente todo comenzó con temas de Pagran. Cuando comenzó todo el cambio que involucró Docker en cómo se procesan los entornos desde forma de producción a forma de local. En ese punto entró DDEV. DDEV es un poco una extensión de lo que es Docker Compose. Solamente que con un grupper mucho más estable y con un CLI atrás para poder dar el seguimiento. Está principalmente enfocado a proyectos de PHP, más aún así se puede usar en proyectos de tipo web. Principalmente como pueden ser instalaciones de Python. Cualquier cosa que se pueda guardar en un container puede ser ejecutada dentro de DDEV. Principalmente se utiliza para temas de PHP, sea Magento, sea Symfony, WordPress y principalmente Drupal ha tenido bastante empuje en su implementación. En cuanto a las ventajas que ofrece DDEV contra otros métodos de containerización. Principalmente está el asunto de que las configuraciones de DDEV son aisladas. Es un folder tal cual donde hay una serie de archivos Gmail y ciertas configuraciones y ciertos archivos de configuración de cada servicio. Esto puede ser comiteado, puede ser versionado y se puede manejar en múltiples equipos. Un beneficio que hay extra a la forma en la que se ha construido DDEV es un controlador de red tipo reverse proxy. Este controlador de red se conecta a diferentes entornos dependiendo del proyecto que se esté corriendo. Se pueden correr múltiples proyectos en DDEV localmente y va a ser muchísimo más óptimo en memoria que correr cinco instancias de background o correr cinco Docker Compose al mismo tiempo. El Docker Compose tiene un tema con el asunto de que se tiene que configurar de una forma apropiada un reverse proxy. Ya sea asignándole URLs diferentes o asignándoles ciertos nombres de contenedores para mantener esto más estable. DDEV ya lo trae por default. Otra ventaja es el CLI. Tiene una interfaz de comandos bastante robusta donde se pueden hookear básicamente todas las utilerías necesarias para poder trabajar de forma local. Puede ser incluso ciertas silberías o ciertas interfaces de consola para ese tipo de proyectos como es el caso de Magento o como hacer caso de Truj para Drupal. Incluso Drupal Console en algún momento fue integrado. Y eso es para hacerlo de una forma aislada. Un ejemplo muy claro sería un proyecto donde se esté corriendo una versión muy específica de PHP o ciertas paqueterías necesarias. Eso podría correr un DDEV Composer install y se instalaría con todos los settings que estén definidos de Composer. Es de versión de PHP, versión de Composer y versión de cualquier otra librería externa que se haya agregado. Una de las funcionalidades que tiene es poder hacer una integración con NROC para hacer un share de tu local hacia una web pública que pueda ser de fácil acceso para testing y para ese tipo de cosas. En cuanto a la instalación básica de DDEV, al estar basado en Composer, es bastante legible su instalación y su esquema de archivos. Voy a hacer una prueba. En este caso, tengo una instalación fresca de Drupal 9. Es tal cual, es un proyecto instalado directamente con Composer. Y aquí vamos a hacer un inicio de DDEV. El comando inicial es DDEV, seguido por CONFIG. Este comando lo que va a hacer es una inicialización de todos los archivos necesarios, todos los nombres del proyecto y todas las configuraciones necesarias para que funcione todo el engine de DDEV. Al inicio solicita un nombre del proyecto, la localización donde está el web, la parte que va a ser expuesta de la web. El tipo de proyecto tiene soporte para múltiples versiones de Drupal. Tiene soporte para Backdrop, Magento, PHP, Puro, WordPress, Mautic y tiene soporte básicamente para cualquier script que se corra sobre PHP y exporte hacia web. Cuando se termina la creación, todos los archivos están guardados en un folder llamado DDEV. Este folder contiene todos los archivos YML, todas las estructuras, que es básicamente un archivo config YML, donde viene la configuración básica de qué servicios pueden ser cargados, conversionados, nombres, variables globales del proyecto, como puede ser el nombre tipo versiones de PHP, versiones de Aginx, que es el servidor de Core Web, versiones de MySQL, versiones de cualquier otro servicio externo que se pueda cargar. Incluso se puede especificar la versión de Composer, se puede especificar versiones de MySQL, se pueden especificar puertos donde va a salir la información. Internamente este archivo tiene muchísimas configuraciones que se puedan hacer específicas de integraciones con Xdebook, integraciones con MailHawk, integraciones con varias librerías, la propia integración con NROP para compartir todo lo, para compartir el proyecto de forma local. Así como tiene las configuraciones de temas extras como configuración de DNS específico y todo ese tipo de configuraciones que ya están configuradas por default. Entonces, si quieren agregar variables al entorno, se pueden configurar en esta parte. Después de eso, internamente cada folder al nivel de la carpeta principal de DDEV refiere a un servicio. En este caso solamente hay dos servicios creados, que es el de la base de datos y el servicio de web. Al estar basado en Docker Compose, cada archivo básicamente es un Docker File. Y este Docker File puede ser alterado para que funcione de la forma necesaria o puede ser implementado o puede ser extendido. En el caso de base de datos, la mayoría de las imágenes por default ya están compiladas y creadas. Y lo único que hace es correrlas con configuraciones base que ya están implementadas en el config. Lo mismo pasa con el web. Y lo mismo pasaría con cualquier otro servicio que se pueda encargar. Al tener ya todo esto configurado, el inicio de la configuración sería correr un DDEV start. Lo que va a hacer aquí es crear todos los contenedores, va a levantar la network, va a ir controlador central de DDEV en local para hacer todo el routing de las URLs y poder manejar múltiples proyectos a la vez. Y lo que va a hacer es, básicamente, es ocorrer el set de containers, va a levantar los volúmenes necesarios para cada uno de ellos y va a levantar una network para ese proyecto. Generalmente toma dos o tres minutos. No es demasiado trabajo en caso de que sea algún container bien específico o en ese tipo de cosas. En este caso, ya tendríamos una instalación virgen de Drupal 9. En este caso, se puede instalar. Y todo el tema ya por dentro ya tiene instalado lo que es Strux, ya tiene instalado básicamente todas las dependencias. Vamos a usar la demostración de Umami. Mientras instala, hay varios comandos que son básicos en DDEV. Los principales son los comandos de inicialización, los comandos de status, los comandos de reinicio. Aunado a eso, hay varios comandos acerca de las librerías que están implementadas dentro de DDEV, como puede ser Composer, que es muy utilizado en el tema de Drupal cuando desinstalar y todo ese tipo de cosas. Están comandos de base de datos para importar, para exportar, para hacer snapshots. Hay comandos para listar los proyectos activos, para cubrir directamente sobre MySQL. También existen los comandos de share, que es conectado directamente en ROG, y todo el tema de logs. Observamos el asunto de los containers. Generalmente se crean un set de tres containers básicos por el engine de DDEV. Cada proyecto tiene su propio set de containers. En ese caso es básico el agent, el DDEV Router. Esos son los containers básicos que se inicializan cuando DDEV está trabajando o aunado a eso cada contenedor de cada proyecto específico. Como puede ser el caso de DDEV, en ese caso está corriendo para, a veces el 10.3 de MariaDB, para el 9.0. Cada container está flaggeado con su nombre de proyecto y eso es único para cada proyecto. Y en este caso está cubriendo dos instancias de DDEV, cada una con su contenedor de base de datos y su contenedor de web. En este caso, como conceptos generales, para la instalación de DDEV se necesita Docker Compose, se necesita Docker. Y la forma más fácil, una forma más mantenible de instalar DDEV, es usando DDEV, es el comando, es un run install, DDEV, y esto va a instalar todo lo necesario. Para estar pasando en Docker Compose, se necesita la dependencia de Docker Compose. Ok, actualmente el sitio está funcional, es una demo de Mami. Y vamos a probar comandos directos con DDEV. Para correr cualquier comando dentro de DDEV, es primero DDEV, puede ser un Composer, Require. Lo que va a hacer es correr directamente en el container de web toda la instalación. Así puede haber una versión aislada de Composer, una versión aislada de PHP, puede ser incluso utilizada Composer 1.2 si es que sea necesario, Composer 1, Composer 1, Composer, la versión más moderna, todo el tema de PHP, librerías específicas de PHP. Para instalar las librerías específicas de PHP dentro de YAML de config, existe este setting de web environment, donde se agregan en forma de array todas las dependencias de paqueterías específicas de PHP que puedan ser necesarias. Una vez instalado, están en el ford de DDEV, van a poder observar que hay muchísimo más contenido ahora. Esto ya se refiere a específicamente ya toda la instalación ya completa de un proyecto corriendo en DDEV. De los principales commandos que hay, los principales follow, perdón, es commands, DDEV tiene una particularidad donde tú puedes definir un comando, generalmente puede ser PashaScript o puede ser otro tipo de lenguaje, que donde básicamente es decirle, ok, este comando de import de database, este comando de Sanity6 database, para sanitizaciones, para cualquier tipo de rutina o para cualquier tipo de comando utilizable, se atacha un comando y este tipo de comandos son editables y son extendibles. Pueden ser extendibles por medio de hooks. Un hook es básicamente, es un evento que triggerían DDEV diciendo, ok, voy a correr un comando de importación de base de datos en Drupal. Y yo puedo configurar un hook para que cuando termine esa importación de base de datos, corra una regeneración de caché y después de esa regeneración de caché pueda correr un DRUS CLI para poder iniciar sesión o un DRUS UB Database internamente ya dentro de Drupal. Una vez teniendo los containers de DDEV corriendo, hay varias formas de poder interactuar con ellos. Uno sería tal cual, correr DDEV, DRUS. En ese caso, se necesita instalar dentro de las librerías del proyecto de Drupal, la paquete ya de Drupal. Se hace igual, de la misma forma con un compost, ¿cuáles? Una vez teniendo eso, se corre Drupal dentro de... Aquí ya podríamos hacer un DRUS. Sí, igual, todos los comandos de DRUS están disponibles. Es directo sobre el sitio. Hay otras formas de acceder, que en este caso sería DDEV y C-Sage, donde tal cual hay un inicio de sesión en el container y se corre un bash. Y en este bash se puede observar que está tal cual, es un montado en www. Y ahí está dentro todo el tema del sitio ya creado. Y aquí se puede revisar la versión de Composer, que está específica para este container, la versión de PHP, la versión de Nginx, en este caso. Al ser accesibles esos contenidos, de esa forma se pueden hacer instalaciones, se pueden hacer extensiones. Idealmente, lo que se debería de hacer es, dentro de cada instancia del proyecto, en el archivo .conf, hacer la instalación lo más limpia posible de esa forma. Hay una forma, hay una opción de instalarlo en un proyecto asistente que es básicamente un poco la misma. Como si está en un proyecto nuevo, el único tema es que aquí, al ser un proyecto asistente, se va a hacer una importación de bases de datos. Probablemente se vaya a hacer unas configuraciones, se vaya a especificar presiones, se vaya a instalar librerías, se vaya posiblemente a requerir de un servicio externo como Soler, como Elasticsearch, como Mencash, como cualquier otro tipo de servicio que vaya a correr dentro de la web. Se puede virtualizar en DDEV para poder trabajar con él. En este caso, es un proyecto de un paro 9 igual, absolutamente existente. Para instalar, para configurar el proyecto para poder trabajar con DDEV, es básicamente lo mismo, es DDEV.config. En este caso, va a ser exactamente las mismas preguntas. Va a preguntar el nombre del proyecto, va a preguntar dónde está el location, va a preguntar qué versión, qué tipo de PowerPoint va a ser necesario. Y va a correr parecido la configuración y va a generar un archivo .DDEV, un folder .DDEV donde se van a hacer todas las configuraciones. Pero puede ser que en este caso se necesite un Soler. Se puede necesitar Soler para este proyecto porque está utilizando búsquedas con Soler. En este caso, ya existen, se puede revisar en la paquetería de DDEV. Hay varias implementaciones ya probadas, son test services, que son de servicios que ya se integran comúnmente y esos se utilizan. En el caso de DDEV para Drupal, los más comunes son Soler, son Bencash y son todo este tipo de servicios. Para hacer la instalación es relativamente sencilla, lo que se tiene que hacer es copiar este archivo, que es un llame para este servicio. Y ese archivo se agrega dentro del folder de DDEV. Y aquí, básicamente, para las configuraciones que podrían implementarse con Soler, pueden ser las configuraciones, en qué puerto está expuesto, todo el tema del dominio donde se va, del Virtual Host, donde se va a asignar ese servicio. La versión propiamente de Soler, algunos entrepoint, todo el tema de configuraciones se encuentra aquí, es un Docker Compose. Después de esto, para cargar las configuraciones de Soler, es necesario agregar ese folder dentro de, como cada servicio está creando su folder para configuraciones y extra, vamos a crear un nuevo folder para Soler. Y vamos a extraer las configuraciones base. De no ser así, lo que va a ser el script al inicio, va a ser descargar la última versión de esas configuraciones, que son las versiones portofa de Soler, que necesitan ser actualizadas para el tema de Drupal. Una vez teniendo esto, se inicia igual, Start. Igual, va a crear todas las imágenes necesarias, en este caso se va a crear una imagen extra, que es la imagen de Soler, y va a conectarla a esa network que hay de esos servicios creados para este proyecto. Y te da un listado del proyecto que está, son todos los proyectos configurados, algunos pueden estar pausados, algunos pueden estar determinados, y te asignan el estatus de cada uno. En este caso ya podemos ver cómo hay una configuración cargada de todo el tema que está buildeado. Y esta sería la forma de integrar cualquier servicio externo. Esto puede ser básicamente cualquier servicio que sea un container, puede ser ejecutado de esta forma, y puede ser atachado dentro del local de Soler, de DDEF. Hasta ahora no sé si hay alguna pregunta. Ok, pues eso sería básicamente todo. En general es una herramienta muy simple, es una herramienta que es muy extendible, es muy, muy útil para trabajar en entornos locales donde hay más de un proyecto activo a la vez dentro de un entorno local. Es una herramienta extendible, tiene una versión Enterprise para poder ejecutar entornos de forma ya remota en servidores, y poder ejecutar de una forma más cloud, con la misma implementación de containers para manejar la uniformidad de versiones y la coherencia entre entornos. En general hay muchísima documentación de DDEF, generalmente se está actualizando cada mes un poco más, y es algo, es una herramienta que yo les recomiendo mucho utilizar para entornos locales basados en Docker. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos, yo voy a estar en el CAP, cualquier cosa, duda o pregunta, yo voy a estar en el chat básicamente todo el día, y un gusto poder hablar con ustedes. Chao. Hola, mi nombre es Karen Méndez y formo parte de la comunidad de Drupal Costa Rica. Estoy aquí para extenderle una cordial invitación al Drupal CAM 2021. Este año también se hará de modalidad virtual en la plataforma de Hopping.com, donde contaremos con talleres y charlas de nivel intermedio, avanzado y básico, para que puedas aprender más sobre Drupal. También habrá un chat en línea para que puedan consultar todas sus dudas con los expertos. Muchas gracias a los patrocinadores de este año. Drupal CAM Costa Rica 2021 con la plataforma Hopping. Mi nombre es Alimar Vargas y hoy te quiero hablar de Winnow. Somos una empresa que tiene su base en Costa Rica y trabajamos con desarrolladores distribuidos alrededor de Latinoamérica. Nuestro core de negocio es Drupal y nos gusta el trabajo remoto, la posibilidad de explorar permanentemente lugares y de que te puedas mover como profesional continuamente como un nómada y cumpliendo tu trabajo como buen profesional. Actualmente tenemos diferentes búsquedas abiertas, así que esperamos por ti y por que te vengas a sumar a este gran equipo. Winnow, una empresa para que todos podamos construirnos juntos y seguir siendo quienes deseamos ser como personas en el lugar donde elijamos estar. ¡Gracias! We wish we could be there in person this year for this amazing and awesome Drupal CAMP. Because we're missing out on talking to everyone face to face, we want to share a little bit about our passion for Drupal at Phase 2 and how in partnership with Winnow, we make influential digital products that have a global reach. Ask folks at the booth for more information on how we can work together in the future. Thanks for coming by. I am an enormous fan of Drupal the technology, but I think the thing that I owe most to being here right now, talking to you, is this group of people. Truly this community of wonderful, welcoming, warm, brilliant human beings. And I can remember very clearly the moment where I realized that this is what I want to do with my life. And that's a big moment. And it was at a Drupal con. And so I hope that maybe for one of you out there who are thinking about doing this or thinking about whether or not you can be a developer, give yourself a shot. Phase 2 y Winnow han fortalecido su alianza en los últimos años. Juntos, traemos proyectos innovadores y de impacto a desarrolladores fuera de los Estados Unidos. Desarrolladores en Costa Rica y muchos otros países, desde México hasta Argentina. Gracias a esta profunda relación, sumarse a nuestro equipo te brindará una gran oportunidad para desarrollar tus habilidades y ejecutar proyectos de gran visibilidad y profundo significado. I've been a part of Phase 2 for 12 years. And one thing I'd love to share with you is that one of Phase 2's core values is to share knowledge openly. And this is always aligned with the spirit of contribution found in the Drupal community. Now, when someone thinks of Drupal, they immediately think of the wealth of contributed modules and solutions it has to offer. But the real source of Drupal's staying power has always been the community. Drupal is powered by people all over the globe, including many contributions made by the people here at Phase 2. For two decades, Phase 2 and Drupal have grown and evolved together. In the early days, Drupal and Phase 2 found a way to work with nonprofit organizations, local communities, and even charitable activism. It was a way to bring people with a common goal and purpose together. Now, as Drupal grew into a true enterprise platform solution, it really never forgot its roots in that early spirit of contribution. And neither have we here at Phase 2. From hosting Drupal meetups, speaking at Drupal cons and camps all over the globe, writing blog posts of solutions to complicated problems, contributing core patches and new modules, we relish the opportunity to give back to a community that has given so much to others. Drupal is a big part of what we do here at Phase 2, and we value the collaboration and sense of community that is part of Drupal's identity. Drupal and Phase 2 recognize the importance of contributing back to all the communities that we know and love. Drupal, mentorship, guidance, code contributions, sharing ideas. These are just some of the ways how tech unites us and helps us to come together as one big community. Drupal, mentorship, guidance, code contributions, and help us to come together as one big community. Drupal, mentorship, guidance, coach,ppo intelligence, etc. Thank you. Thank you. Thank you.